Bendiciones en la divina voluntad. San Simeón de Jerusalén, santo de febrero. Se celebra el día febrero 18. ¿Quién fue? Murió en el año 116 o 107, crucificado en Jerusalén, hijo de Alfeo, quien según Egesipo era hermano de José de Nazaret, lo cual nos lleva a deducir que él era primo de Jesucristo de Nazaret. Otros dicen que era pariente, ya que hacía la divina voluntad del Señor junto con los doce discípulos. Obispo después de Santiago el Justo haber sido asesinado, sufrió tortura y martirio con fortaleza y valentía a los 120 años, fue crucificado durante el reinado de Trajano y con ático como gobernador de Siria. Fue uno de los hermanos de Jesús que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Fue canonizado santo y es venerado por toda la cristianidad. En la iglesia latina y griega se celebra el 18 en otras el 27 de abril. Fue testigo de los milagros que obró el Hijo de Dios de resurrección, de su ascensión a los cielos. Acompañó a María Santísima y reverenciaba como tía. Oración a San Simeón. Hazme digno hasta mi último suspiro de ser santificado por esos misterios para que están en mi cuerpo y mi alma. A un Ave María, un Padre Nuestro y un Gloria. Meditación sobre las tres cruces de San Simeón. La primera, nos atraemos cruces y aflicciones por nuestra imprudencia o por nuestros pecados. Debemos soportar con paciencia esas aflicciones puesto que nosotros somos su causa. Entra en ti mismo cuando estés afligido. Pregúntale a tu alma por qué está triste y a menudo encontrarás que tus cruces no son sino castigo de tu orgullo y de tu avaricia o de algún otro pecado. Acúsate entonces a ti mismo por tus sufrimientos. Cesa de ser pecador y cesarás de ser desgraciado. En todas tus penas, pregúntale a tu alma. Interrógala. No te sucede esto sino porque has abandonado al Señor, tu Dios, San Jerónimo. Segundo, a veces soportamos cruces que no hemos merecido. Nos asemejamos entonces al santo varón Job. Si tus enemigos te calumnian, si tus amigos te traicionan, si la pobreza, la enfermedad o la deshonra te hacen gemir y pasar la vida en la tristeza, agradece a Dios de que te haya hecho partícipe de sus sufrimientos y de su cruz. ¿De qué te alejas si te trata como trató a sus mejores amigos, como su Padre Eterno lo trató a él mismo? Sufre con Jesús y como Jesús. Tercera, los santos no esperan los sufrimientos, los piden y los buscan. Corren a ellos como el avaro a su tesoro. Y tú, por lo contrario, los huyes. No te engañes. Nunca entrarás en el cielo sin la cruz, porque la cruz de Jesucristo es la puerta del paraíso. San Juan Crisóstomo, el amor a la cruz, orad por los afligidos. Oración. Dios Todopoderoso, mirad nuestra debilidad. Ved cuán agobiados estamos bajo el peso de nuestros pecados y fortificadnos por la intersección de San Simeón, vuestro pontífice mártir. Amén. También podemos aprender que este santo, a pesar de haber sido crucificado, torturado y a pesar de su edad, nada lo limitaba a entregarle la vida al Señor y hacer la divina voluntad de Dios, Padre Todopoderoso. Aprendamos desde hoy con la intersección de San Simeón de Jerusalén, primo de Jesucristo de Nazaret, sobrino de María Santísima y de San José, a ser dóciles. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, decía Jesús. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. CC por Antarctica Films Argentina